¿Cómo no? Muevete de allí porfa, allá abajo Los niños también porque hay una calle ¡Pichitos! No respondemos si salen sin dientes Así que quítense por favor De abajo, a sombra Acá, cama Acaban de ver fútbol, ahorita vamos a ver los amigos No, ahí está, ahí sombra Allá, allí, allí, allá ¡Vaya! ¿Estamos listos? ¿Allí o allá abajo, más lejos? Ajá Vaya, atrás una Sí, no, solo el piquineo Vaya, estamos ready, hombre Vaya, vamos a definir quién se va a agarrar primero Que se agarren primero los de seco con los de... ¡Cama! Tengo una mejor opción ¿Cuál? Chocoyo y el Diablo ¿Para qué? Chocoyo y el Diablo ¿Vos querés ver sangre, va? Eso lo querés ver, va ¡Así, como la lista nos va a contar! ¡Queremos sangre! Entonces ¡A petición del público! ¡El Diablo vs. Chocoyo! ¡Hola! Ya, vamos a ver ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué le pasó o qué? Una chibolita le dio ¿Esto? pero aquí ahora fue no sé yo jugando pero si yo si está saltado yo pensé que era el hueso le había salido de todo entonces no te preocupes por eso así va a andar vaya démosle démosle va bichito si te llega a golpear después no quiero llorar son eso si te lo digo de la meta así como estaban las mujeres no 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 así está bien vaya árbitro píteres ya te bien ya de cuál es quién va con qué equipo a qué hora el pito con niños ah van a ser pues y el pan budín hay todavía el de quién sí con aquel sí con henry baba no ha cambiado cierto es todo el mejor de la bicha no tiene que tiene toda la razón de quién es de qué equipo es árbitro árbitro al pito no se duerma no a jajaja vamos bichañillo atrás el primer gol le va a poner peor soy el damas y si le metes el primero le dramos fue ajá jajaja le metes el primer gol le va a poner peor ajá bueno diablo gol dígale pues gol la señal con la señal gol ajá vaya vaya con el medio 1 a 0 señoras y señores gol a favor del equipo del diablo buen paso le dio donde papá hay loco y yo lo necesitamos aquí a lulo a lulo a mi nato a ritro gracias marquito Marquito Chéle es tuya Chéle Chéle que esta pasando? Te quedaste Chéle Es un juego La vida quiere ver el sangre Si, es que no 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 es que Si Dale pues Jajaja Jajaja O sea que hace el tremano Por eso Jajaja No es que no No es que no No es que no Una cosa raza de otra cosa es loco No mira que no es de los lentes O el pasto no alianza Uy Chéle Charlo Choco tira piedra Choco es pura alianzas Ale Ay 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 hoy hoy y el amén y el amén de aulio y cuando ando comiendo algo hasta a la mitad vaya rico en vida que fue árbitro que fue de quién el choco falta choco tiro libre el penales con el penales con alguien y el tiro libre tiene que salirse salgan de fuera libres y nadie libros y nadie sí sin nadie sin nadie con el penal es que va a poner ayer por ter digo alguien es libre libre de falta pero no a esta pequeña nueva lleva ¿Quién manda en un partido, papá? ¿Quién manda? El árbitro Vaya, Choco El árbitro manda Siguiente equipo El equipo de Spain ¿Qué es el otro equipo? ¿El otro equipo? Vaya ¿Quién? Eso por buscar a la cancha ¡Ando! ¡Te la van a darme! ¡A la que hay eso! ¿Qué culpa? ¿Quién? 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 ¿Quién puede que de fuera el equipo? No, es que sea de portero Ahí, ¿sabes de poste? Que le pasen así ¡Vaya! ¡Árbitro! solo el árbitro de queda si le protestan cómo le va a hacer con la tarjeta amarilla si le protestan como la saca la tarjeta y el pito dale pues así cabal para el equipo de pegui muy arriba no el árbitro no ha pitado nada salió salió y después fue más no va a arbitrar fue mano vaya y ya está bien bien de bien la mirada en la portería en la jugada juego no vaya pues ya no aguanta niña que vergüenza y bien fue el árbitro niños con todo que espérenme espérenme es con todo es con todo que no ha sido salieron jugando fue el árbitro yo lo di como gol sí, la verdad que sí al diablo el efecto le da